¡No tienes de pamplona! Sentame mucha gente aliente para con que una bonita Toco pa' la América, poco pa' la América Huísquia, soga, roca, rol Huísquia, coga, loca, rol Huísquia, coga, loca, rol Sex androga, roca, rol Sex androga, roca, rol Sex androga, roca, rol Sex androga, roca, rol ¡Roma!